nos dices que el gpu te sale en gris hay que activarlo en preferencias edit preferencias existen aquí donde tienes que o sea si está dijésemos que al principio sale esto así no vale entonces depende del tipo de tarjeta si es cuda o si es de otro tipo pues entonces aquí tiene el hip one ap optics para tarjetas grandes y todo esto pero claro yo sólo tengo las sencillas con el antiguo cuda dijésemos system esto normalmente se guarda automáticamente si ya está o se guarda desde aquí lo otro que preguntas el plan está bueno lo del plano sí la superficie el poder world supongo en lo que es el world pero voy a quitar esto el world está aquí entonces tienes color del world aquí y si abres la ventana de lo que es el sader editor que se hace para los materiales de los objetos o sea si quieres que sea rojo que material sería en esta parte de aquí material y por ejemplo quieres que sea rojo tiene él dijésemos lo que es la pantalla el visto el visor de pantalla y lo que es el render final o sea si aquí le ponemos otro color pero luego tienes este en el render sale este bueno eso otro rollo lo normal hoy lo normal es que trabajes en modo sólido siempre aquí arriba pero se puede poner ya directamente lo que es el render es para ver lo que es y que más será bueno luego tiene aquí claro fondos transparentes si quieres fondo transparente sería activarlo desde aquí y en la parte misma de materiales en vez de al objeto también se puede trabajar sobre lo que es el world o sea el world world en este caso sería en color oscuro que sería lo mismo que vemos aquí se puede poner una imagen idri no creo que ponerlo a cero influya en nada pero bueno en arpa bueno luego de rebote y eso sí que hay también un montón de opciones luces tres luces aquí el link pad lo que tiene aquí es la cantidad de rebotes por ejemplo que puede controlar si tienes el glossy o sea si tienes objetos brillantes reflectantes transparentes transparentes de volumen entonces normalmente creo que viene por defecto 12444 pero puedes cambiarlo direct light total 8 y puse 0 bueno eso yo tampoco no tengo tampoco mucha idea pero bueno este sería el full o sea todo a tope todos los rebotes a tope y podrías crear uno nuevo a tu gusto y todo más o menos sería esto a ver y que más no creo que nada más bueno de todas formas y lo del plano si claro lo del plano emisor en este caso pues es lo que tú has dicho de momento nada más bueno